Servicios informativos de Radio Chipiona Emisora Municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Chipiona incorpora libros en braille y expurgados en la guerra civil coincidiendo con la conmemoración del Día del Libro. Juan Mellado pone de manifiesto la relación de Pérez Galdós y Chipiona en el Día del Libro. 15 alumnos concluyen un nuevo curso de iniciación a la red de Internet promovido por el Ayuntamiento de Chipiona. Ruiz Sillero afirma que la Junta niega fondos económicos a las localidades gaditanas catalogadas como municipios turísticos. Izquierda Unida acusa al portavoz del Partido Popular de intentar desprestigiar a la bolsa de trabajo rotativa. La plataforma de afectados por los impagos de mancomunidad satisfechos por la liquidación definitiva. Dos personas detenidas robando 25 pollos de pelea en Chipiona. Con la lectura del manifiesto a favor del libro y la lectura de Almudena Grandes, titulado Todos somos Robinson, comenzó ayer el delegado de Cultura, Javier Díaz, el acto conmemorativo oficial del 23 de abril, Día Internacional del Libro en Chipiona. ¿Quieren ustedes vivir? Lean. ¿Quieren vivir más años con más intensidad, más variedad, más alegría? Lean más. Déjense llevar por las eternas mareas de una pasión inmortal y no teman a las olas. Al otro lado de cualquier océano siempre hay una playa, una isla, un mundo completo que sabrá llamarles por su nombre y un grano de trigo que le están esperando. Almudena Grandes. Posteriormente, Carlos Bueno hizo entrega al delegado de Cultura de una colección de libros en el sistema Braille para que aquellas personas invidentes que visiten la localidad puedan acceder a la lectura a través de la biblioteca pública. Tiene mucho tiempo que casi sentía la necesidad de hacer esta donación porque desde que vine a Chipiona y estuve a cargo de la delegación de la ONCE, los que se acercaban a mí eran quienes tenían cierta capacidad visual y que algunos eran incapacidad visual y que algunos eran conocedores del sistema Braille. Y entonces decía, hombre, es que aquí, aparte de venir y pasárnoslo bien, ir a la playa y tal, pues necesitamos algo que no tenemos. El otro día, hablando con el doctor Peña, pues le manifesté el deseo que tenía de darlo y él lo acogió muy bien y dijo que claro, que siempre era un enriquecimiento cultural de la propia entidad del pueblo. Y creo que si hay espacio y además buena voluntad, que si la hay para recibirla, pues yo con mucho gusto os la trasladaré. Cuando tenga otras cuatro o cinco horas, pues... El acto incluyó la lectura de una semblanza de María Victoria Atencia, autora homenajeada este año por el Centro Andaluz de las Letras en 2014 y una de las voces esenciales de la literatura española del siglo XX. Para que los presentes pudieran conocer parte de su literatura, el Club de Lectura de la Biblioteca Pública procedió a la lectura de algunos de los poemas de la autora. A continuación, el profesor y periodista Juan Mellado Poza ofreció una interesante conferencia sobre Benito Pérez Galdós y Chipiona y el historiador Sebastián Guzmán Martín disertó sobre la restitución de parte de los libros expurgados de la Biblioteca Pública de Chipiona tras el golpe de Estado de 1936. El acto finalizó con la lectura de poemas de Antonio Machado realizada también por el Club de Lectura de la Biblioteca Pública con motivo del 75 aniversario de la muerte del autor. El profesor y periodista Juan Mellado volvió a poner de manifiesto la vinculación de Benito Pérez Galdós con Chipiona en una conferencia ofrecida ayer dentro del acto institucional organizado por la Delegación de Cultura con motivo del Día del Libro en la localidad. El mejor novelista del siglo XIX español tuvo una calle y la población durante casi un siglo, pero en el año 2003 se le quitó para renominarla como Jesús Cautivo sin que hasta este año ninguna corporación o gobierno le restituyera en otro lugar. Ahora, a propuesta de la recientemente creada Comisión del Callejero, se ha decidido que una plaza cercana al faro pase a llevar el nombre del autor de los episodios nacionales. Los municipios en aquella época no previeron al menos cambiar la ubicación de la calle dedicada a este escritor, cometiendo así una gran injusticia y dando una gran patada al diccionario cultural de este país. La figura de Benito Pérez Galdós es tan importante dentro del panorama histórico-literario y cultural español. Cabe redundar, como dije antes, el mejor novelista del siglo XIX, que ya solo por eso merece una calle con su nombre en todos los pueblos y ciudades de España. Pero en el caso de Chipiona, este merecimiento era y es mucho más obligado por la relación de este escritor con la localidad en su obra literaria y además con personajes históricos tan vinculados a ella como el doctor Manuel Toros Alatur y Federico Oliver Crespo. Juan Mellado hizo un recorrido por las referencias de Chipiona que aparecen en la obra de Pérez Galdós, como en el caso de Trafalgar y también las que ofrece Emilia Pardo Bazán, gracias a la relación sentimental que mantuvieron. Otro aspecto que destacó Mellado fue la labor de Pérez Galdós como benefactor y cooperante en la destacada obra social del doctor Manuel Tolos Alatur, que en la localidad se hizo realidad con la construcción y puesta en funcionamiento del Sanatorio Marítimo de Santa Clara. Tolos Alatur fue un gran amigo de Pérez Galdós que visitaba Chipiona y mantenía también contacto muy directo con el franciscano José L. Chundi, artífice de la llegada de la Orden al Santuario de Regla y de la creación del Colegio de los Misioneros. También reflejó Juan Mellado la intensa relación que unía a Pérez Galdós con Federico Oliver Crespo, autor teatral nacido en Chipiona y fundador de la Sociedad General de Autores. 15 alumnos desempleados concluyeron ayer un curso de iniciación a la red de Internet promovido por la Delegación de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chipiona. La acción formativa comenzó el pasado 31 de marzo y finalizó ayer 23 de abril. El curso que se ha impartido en el Centro de Formación Miguel Espinoza Pau, y la calle Larga 23, tenía por objeto que el usuario fuera capaz de utilizar los recursos básicos de la red, especialmente para la búsqueda de empleo y de las herramientas de gestión cotidiana, como la petición de citas para el médico o la realización de gestiones ante las diferentes administraciones. El delegado de Fomento, Agustín Lorenzo, ha destacado que el consistorio va a continuar con su programación de cursos, especialmente en idiomas y nuevas tecnologías, a fin de cubrir la práctica desaparición de la oferta formativa de las restantes administraciones. Además, explicó a los alumnos de importancia cada día mayor que tiene la formación en el objetivo de la inserción laboral. Aquí sí que podemos, por lo menos, decir que este curso se ha hecho totalmente con dinero de todos los chipioneros, porque tanto los materiales como el monitor, como los ordenadores y las aulas son totalmente del ayuntamiento, o sea, del pueblo de Chipiona, y pues gracias a eso es a lo que lo hemos podido dar, porque venir cursos ya de fuera como venían antes, de Mancomunidad, que ayer mismo ya se produjo el cierre definitivo, es ya prácticamente imposible y no viene en curso de ninguna administración. Esperemos que desde la delegación de Fomento y desde la delegación de Nuevas Tecnologías también, que también soy yo el concejal, vamos a intentar seguir trayendo cursos un poquito más avanzados. La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, ha criticado que el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, niegue fondos económicos a las localidades gaditanas catalogadas como municipios turísticos, como son Chiclana, Chipiona, Rota, Tarifa y Conil. En una pregunta oral en la Comisión de Turismo del Parlamento Andaluz, la dirigente popular ha denunciado que el gobierno bipartito, Partido Socialista Izquierda Unida de la Junta de Andalucía, se niegue a la firma de nuevos convenios con los municipios turísticos gaditanos, cuyo objetivo es dotar de fondos económicos a los ayuntamientos para invertir y mejorar los servicios turísticos. En la provincia de Cádiz existen cinco localidades que tienen el reconocimiento de municipios turísticos, tales como Chiclana, Chipiona, Tarifa, Conil y Rota, explica Ruiz Sillero, recordando que la Junta firmó con los respectivos ayuntamientos convenios entre 2006 y 2007 por un montante aproximado a los 5 millones de euros en total. La parlamentaria andaluza lamenta que la Consejería de Turismo, según respuesta del propio consejero, tanto oral como escrita, se niega a firmar nuevos convenios con estas localidades, por lo que acusa al gobierno andaluz de crear falsas expectativas y se pregunta de qué sirve ser municipio turístico si después la Junta no aporta los fondos acogidos a esta catalogación. Ruiz Sillero reprocha las excusas del consejero que vuelve a echar la culpa al gobierno de la nación, cuando el único culpable es el gobierno andaluz que recorta recursos. En este sentido, expone que la Junta tiene potestad para reservar fondos en los presupuestos autonómicos para los municipios turísticos y no lo hace, por lo que se cuestiona si la falta de fondos se debe a que cuatro de los cinco municipios turísticos gaditanos están gobernados por el Partido Popular. A su juicio, el turismo es uno de los principales motores económicos de la provincia y recuerda al consejero, tan preocupado por la creación de empleo, que estas ayudas a los municipios turísticos redundarían en empleos directos consecuencia de la inversión directa de los fondos, así como empleos indirectos posteriores porque se mejorarían los servicios turísticos. El concejal de Izquierda Unida de Chipiona, Pepe Mellado, ha asegurado que la bolsa de trabajo en la empresa municipal que hay pionis es un elemento básico para luchar contra la exclusión en Chipiona. Si el Partido Popular no quiere aplicar criterios objetivos y justos para avaremar las situaciones de exclusión, que lo diga, si tiene algún criterio más objetivo y justo, que lo proponga. Lo que no puede hacer es intentar quitar las esperanzas de los ciudadanos más necesitados de un empleo porque o no sabe o no quiere poner en marcha la bolsa de trabajo rotativa. La formación explica que el Partido Popular, el pasado día 21 de abril, en el Pleno Ordinario, dijo que no se podría abrir la bolsa de trabajo por culpa de una fórmula matemática cuando realmente se debe a que cierta administración tardaba mucho tiempo en ofrecer información sobre las ayudas e ingresos que recibía los desempleados inscritos en la bolsa de administrativos, que el propio concejal considera como importante para avaremar a las unidades de convivencia. Izquierda Unida de Chipiona considera que el nivel de desvergüenza política del portavoz del Partido Popular ha llegado a niveles inauditos y parece que ya no sabe qué hacer o decir para desprestigiar lo que es incapaz de poner en marcha. Izquierda Unida rechaza la forma de actuar del gobierno local, retrasando intencionadamente la creación de esta bolsa sin ningún tipo de justificación razonable cuando las bases estaban preparadas desde enero. La plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad de municipios del Bajo Godalquivir y Gesalquivir ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado para la liquidación definitiva de la Mancomunidad sin ningún voto en contra en el Pleno celebrado el pasado martes. No obstante, se ha advertido que continuará con sus acciones reivindicativas hasta que los 11 ayuntamientos mancomunados paguen a los trabajadores y proveedores las nóminas e indemnizaciones adeudadas. La plataforma celebra este acuerdo ya que supone que la deuda de la Mancomunidad tendrá que ser asumida por cada uno de los 11 ayuntamientos mancomunados, con lo que se da el primer paso de un proceso que debe poner fin cuanto antes a la situación que vienen padeciendo desde hace más de dos años los trabajadores y sus familias, a los que se les adeudan en torno a 8 millones de euros entre nóminas e indemnizaciones y a centenares de proveedores. Además, la plataforma pide a los políticos que trabajen conjuntamente la búsqueda de mecanismos de financiación con otras administraciones para saldar la deuda de la Mancomunidad con los acreedores a la mayor brevedad, ya que la deuda se irá incrementando a medida que vayan siendo firmes decenas de sentencias favorables a trabajadores y proveedores que aún no lo son y que no se han incluido en la liquidación aprobada. La plataforma recuerda que con la liquidación de la Mancomunidad los trabajadores y proveedores podrán instar a los jueces a que se ejecute la sentencia a firmes. Por esta razón, la plataforma hace un llamamiento a los jueces para que sean firmes y obliguen a cumplir con la mayor celeridad la sentencia a firmes contra los consistorios. La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Chipiona a dos hombres a los que acusa de ser autores de un robo en la localidad de Chipiona al sorprenderles sin fragante y cuando intentaban sustar 25 pollos de pelea que pueden tener un valor de más de 12.500 euros. Agentes del cuerpo fueron alertados a las 6 de la mañana del martes 22 en el pago de la galera a un vehículo con dos personas que despertó sospechas. Al observar que una finca había sido cortada a la mayo exterior y comprobarse que había accedido a ella, realizaron un reconocimiento sorprendiendo a dos individuos. Al reconocer el interior de la propiedad, los agentes sorprendieron a dos individuos con varios sacos en los que llegaban muchos pollos de pelea. Los dos hombres se dieron a la fuga abandonando los sacos, aunque posteriormente fueron interceptados. Los detenidos fueron puestos a disposición del titular del juzgado de instrucción número 4 de Jerez de la Frontera como presuntos autores de un delito de hurto. Previsión del tiempo para mañana, 20 grados de máxima, mínima de 12, viento oeste de 25 km hora. Coeficiente a medianoche 0,79, mediodía 0,84. Plamar 1,25, 1,43 y Bajamar 7,8 y 7,28. Farmacia de guardia Martín Castro Palomigo en Miguel de Cervantes 7. Exposición colectiva de pinturas al óleo de alumnas de Antonio Contioso. En la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío en la Taberna Chusco hasta el 4 de mayo. Excursión a Córdoba, viernes 25 de abril. Organizada por la Asociación Cultural Década 60-70. Visita al casco antiguo, museos y patios. Precio 40 euros por persona. Ciclo Letras Minúsculas, Letras Jóvenes 2014. Encuentro con la autora María Sanz. Tendrá lugar el viernes 25 de abril a las 12 de la mañana en la Biblioteca Municipal. Primer concurso de Doma de Campo. Sábado 26 de abril a la 1 de la tarde en el Picadero Los Manjadales, en el Pinar de Chipiona. Vigésimo tercer Pregón del Rocío 2014 a cargo de Juan José Trapero Ruiz, hermano de la Hermandad del Rocío de Algeciras. Tendrá lugar el sábado 26 de abril a las 8 y media de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. ¡Suscríbete al canal!